Vengo a hacer una denuncia pública por actos de corrupción en la Alcaldía Municipal de San Salvador por parte de mi hermano, el señor concejal Rodolfo Armando Pérez Valladares. Plazas Fantasmas, utilizar a empleados de la Alcaldía Municipal para beneficios propios. Entonces mi denuncia es, y le exijo que, primero la denuncia de los actos de corrupción. También tiene Plazas Fantasmas, empezando por la señora Mayra Urias, quien dice ser la esposa o compañera de vida de mi hermano. Esposa no lo es, porque que yo sepa todavía mi hermano está casado con mi actual cuñada. Son por lo menos, que yo tengo conocimiento, de 6 a 10 Plazas Fantasmas. No sé exactamente cuál es la cantidad de dinero que ellos reciben en esa Plazas Fantasmas, pero no importa la cantidad que sea, es la corrupción a lo que se llega, ¿verdad? ¿Usted sabe cuáles son las plazas que le ha dado el señor Capitán Pérez Valladares, señor alcalde? Yo los conozco también. Por eso le exijo a usted que de inmediato despida a esas personas que solo llegan a cobrar la Alcaldía Municipal de San Salvador. Tengo entendido de que otra de las tácticas que él tiene es contratar a gente para trabajar en la Alcaldía Municipal. Consigue un sueldo de mil dólares, pero eso le da 300, 350 dólares. Entonces, lo demás es lo que da él. Entonces, el alcalde no me puede decir a mí que no tiene conocimiento de esta situación que se está dando bajo su administración. Yo creo que el pacto que ha hecho el señor alcalde es un pacto de corrupto, porque lo ha hecho con un corrupto, y si él ha hecho este pacto con el señor alcalde, conociendo de los hechos que está cometiendo el señor alcalde, el señor concejal Pérez, bajo su administración, es totalmente inaceptable. Como me consta, Miguel Campos, por allá hay otros oficiales en situación de retiro que también trabajan, un montón de jóvenes que andan ahí, que yo sé que no sale del bolsillo de mi hermano los sueldos, entonces sí puedo comprobarlo. Caso contrario, que me den mal.